En medio de un contundente almuerzo se realizó la premiación de la 52ª Feria Internacional de Arte Popular en el Parque Bicentenario. En el lugar, artesanos junto a autoridades compartieron de una agradable jornada, donde se reconoció el trabajo de dos expositores. Ella es Irma Catepillán, trabaja con la lana de oveja y diseños inspirados en la cultura indígena, una labor que lleva realizando con esfuerzo y que esta vez fue reconocida por la Comisión Municipal de la Feria. Por ello, con emoción y sorpresa, recibió el premio a la innovación. Para mí fue una sorpresa muy grande, después de muchos años de venir y participar en la feria, en realidad todos tenemos obras muy preciosas, nunca nadie sabe a quién le va a tocar y para mí esto es un orgullo. El reconocimiento a la innovación y la tradición artesana consiste en un cheque de 700.000 pesos. Nosotros estamos felices como ciudad de Concepción de haber primero reconocido a dos talentos maravillosos, un premio a la tradición y un premio a la innovación, en esta feria que es una tradición en la ciudad de Concepción. Llevamos 52 años haciéndola y vamos a seguir haciéndola. Nelson Ramírez fue el segundo artesano galardonado, quien recibió el premio a la tradición, ya que hace 30 años se dedica al arte de la taracea, una destreza ornamental que consiste en el trabajo con madera. Me siento feliz, muy feliz. El reconocimiento, obvio, uno siempre espera un reconocimiento, por los años de trabajo que uno tiene y por las técnicas que uno persigue y trabaja. Con esta premiación a los dos artesanos, la Feria Internacional de Arte Popular comienza sus actividades de clausura y cuyo cierre definitivo es el próximo domingo.